Medios de comunicación local y nacional recorrieron el sábado pasado las instalaciones de lo que será desde ahora el nuevo centro de acogida temporal para extranjeros. Periodistas y camarógrafos de Ecoavisa, Teleamazonas, TC Televisión, Ecuador TV, Diario Extra, Diario La Hora, entre otros, visitaron cada uno de los cuatro pisos del edificio ubicado en La Carrion y Versalles, en el centro norte de Quito. El recorrido de los reporteros permitió constatar las características del centro que progresivamente acogerá a 12 personas que no tienen aún arreglada su situación migratoria. El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Córdoba, y el director de Protección de Derechos, Raúl Lema, participaron en las dos visitas programadas para ese día. Ambos destacaron el esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para adecuar la estancia de las personas en el centro de acogida. Es un esfuerzo importante, dijo Córdoba, pero que corresponde a nuestro interés de que estas personas no sufran ningún tipo de afectación en sus derechos humanos, durante su permanencia aquí, hasta que sean deportados, según lo disponen los jueces. El nuevo centro cuenta con 37 habitaciones con capacidad total para 82 personas. Son 10 habitaciones sencillas, 16 habitaciones dobles, 6 habitaciones triples, 3 habitaciones cuádruples, 2 habitaciones quíntuples. Ofrecen áreas de comedor, sala, cocina, áreas para actividades recreativas, patio y espacios verdes. Al nuevo centro se le implementará mecanismos básicos de seguridad en los accesos principales. Habrá un control de circuito cerrado alrededor del hotel y estará vigilado por la policía. Con ello se evitará que los detenidos puedan fugar de este centro antes de su deportación. Ministerio del Interior